En las redes un vestido que imagino que no será, o sea, estás tú guapísima con un vestido, pero no es un adelanto del vestido, ¿no? Es una sorpresa, será otro. Sí, claro, el vestido se enseña esa noche, sí, sí, sí. A ver con Ramón, que me imagino que te hará mucha ilusión repetir con él. Sí, claro, es paisano, compañero y además pues un gran maestro, ¿no? Y feliz, feliz. ¿Tienes algún ritual antes de salir a dar las campanadas? Como por ejemplo que te dé suerte el color rojo, pues alguna cosa... Bueno, estamos tranquilos ahí justo antes con el equipo técnico y normalmente también porto conmigo alguna cosa que homenajeo a algo que ha sido importante ese año conmigo, algún objeto, alguna cosa. Y no sé, pensar en cosas buenas, ¿no? Eso es importante. ¿Y tus hijos van allí con vosotros a tomar las campanadas o se las toman en casa? ¿No te apetece tomártelas con ellos? Bueno, depende del año, sí, sí. Pero bueno, como son menores yo tampoco cuento mucho sobre ellos, pero no tengo ni idea de lo que haré, depende de cómo surja. ¿Y las fiestas os quedáis aquí en Madrid o váis? No, nosotros estamos con nuestras familias, pero a mí me toca estar aquí para campanadas, para la gala Inocente también, que es el 28, y también el programa no para, o sea, que cogeré igual algún día libre, pero no, no, hay trabajo. Un poco pues como vivíais vosotros navidades, es muy navideño. Imagínate, es una fecha que las vivimos en familia, además son dos tradiciones muy distintas, ¿no? Las del norte y las del sur, y en familia. Somos los dos muy familiares y con niños además yo creo que es para celebrarlo y gracias a Dios estamos todos juntos, o sea que muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!